Tras la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, se dio a conocer la orden de extradición firmada por el juez Rudolf Contreras el 12 de diciembre de 2018, un hecho que asegura el abogado del Chapo y su hijo, hoy fugitivo, no es una sorpresa. Ovidio, Iván, Joaquín y Alfredo, no sabemos mucho sobre su caso, aparte de lo que se ha dicho en otros casos en los que han sido mencionados, pero ahora tienes una acusación básica contra Ovidio en Washington, D.C. y no se proporciona evidencia y no será hasta que esté bajo custodia y estén preparados para comenzar el caso contra él. El Chapo, según su abogado, guarda esperanza de que todo salga bien para su hijo. Hablé con él el viernes, el día después de que sucedió todo esto. Es el mismo, es muy fuerte, tiene muchas esperanzas y se está asegurando de que trabajen duro, por lo que no ha cambiado nada desde que lo vi por última vez. Por su parte, Adolfo Tellez, presidente del Partido Republicano en El Paso, Texas, califica como importante que se lleve a cabo esta extradición para cerrar brechas entre las dos naciones. Drogas y ese tipo de situación es uno de esos, que tenemos que cooperar, tenemos que trabajar juntos para minimizar y eliminar eso. Según el presidente mexicano, se avanza en la operación de captura que asegura se cumplirá siempre y cuando no haya gente que sea puesta en peligro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.